La Depresión Blanca o la Nostalgia Navideña En esta época en nuestro país, ¿se puede realmente verificar que existe una tendencia de aumento a la visita médica, tanto en hospitales como a nivel privado, por causa de tristeza, por causa de nostalgia, por causa de melancolía o por depresión en nuestro medio? Sí. Recientemente salimos de un proceso de pandemia y esto no solamente tiene una connotación biológica, sino también psicológica, social, económica. O sea, tiene varios impactos que generan en las personas mucha angustia, mucha ansiedad, mucha expectativa de que no sabemos qué va a pasar. Hay mucha gente que perdió su empleo, que perdió una empresa que tenía, que perdió su pareja. O sea, muchas circunstancias. Y se habla de que un 40% de la consulta de psicología y de psiquiatría ha aumentado. Y los colegas que están aquí pueden evidenciar, pueden decir su opinión, vivenciar de cómo ha sido esto, que ha habido una sobredemanda de servicios de salud mental y qué bueno que así sea en el sentido de la conciencia popular de buscar ayuda. Pero, negativo, en el que a uno le gustaría que la sociedad fuera diferente, pero tenemos esa realidad. Ha aumentado de un 40, 45% de los problemas de ansiedad y depresión en la población general, en donde los servicios de salud mental están desbordados. Y las urgencias en psiquiatría y la recaída de muchos pacientes que consumen sustancias, también ha aumentado. Y la violencia intrafamiliar también, que ha generado todo este problema económico, social y de salud. O sea, es que tenemos que ver esa realidad como algo sumamente, digamos, preocupante. Doctor César Zapata, ya explicaba la doctora Kimberly Almonte la diferencia entre nostalgia y depresión. Bueno, entonces, si yo estoy teniendo esta nostalgia en la época de Navidad y no la manejo correctamente, ¿esto podría derivar en un problema de salud mental importante a la larga? Bueno, depende de la prevalencia de la caída del estado de ánimo, porque el tiempo es importante para hablar de diagnóstico y además de otros síntomas. Una vez que vamos a establecer un diagnóstico con cualquiera de los manuales de diagnóstico que utilizan regularmente psicólogos y psiquiatras en República Dominicana, el DCM o el CI10, 11 creo ya, esto habría que establecer cuánto tiempo dura el estado de caída del ánimo, si está vinculado, como dijo la doctora, con anorexia o con bulimia, es decir, comer en exceso o comer poco. Si está vinculado a hipersomnia, es decir, dormir demasiado o a insomnio, si el insomnio está en un determinado horario, el psicólogo observa eso, que justamente cuando debe dormir es cuando precisamente no puede conciliar el sueño o cuando tiene que despertarse para ir al trabajo, no puede hacerlo, pero también el componente de la angustia es un elemento importante para mí, en términos personales, la base, el fundamento de todos los trastornos neuróticos es justamente el problema de la angustia, que es una expectativa hacia el futuro, una mirada pesimista en el caso de los depresivos hacia el futuro. También Aaron Beck, que fue un experto, digo es porque vivió 101 años, cada vez que hablaba él decía, si está vivo, y estaba, pero lamentablemente lo perdimos hace poco. Y vivo y activo investigando. Aaron Beck plantea también la exageración de los factores que cotidianamente nos pueden ocurrir negativos, imprevistos, ¿verdad? El depresivo tiende a verlo de manera muy excesivamente grande y muy pequeño cuando son factores favorables, ¿verdad? Si es algo bueno lo minimiza y si es algo negativo, vuelvo y digo que nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, nos rozaron el carro, alguien nos rayó una puerta, cualquier cosa pequeña, ¿verdad? Que sin duda va a generar un poquito de tensión, de estrés, pero ellos lo convierten en un estado de angustia y lo vinculan con que otros eventos peores van a ocurrir, que se llama la mirada catastrófica del pesimista. Entonces, todos esos elementos hay que, digamos, reunirlos en una aproximación diagnóstica. Bien, a la gente que nos escucha, si usted, escuchando este programa que desarrollamos en el día de hoy, ha identificado que durante las fiestas navideñas siente un cambio en el estado de ánimo, se siente triste, sin razón aparente, y necesita consultar con nuestros profesionales en el día de hoy. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctor Larry, ya explicaba el doctor César Zapata de que muchas veces el pesimismo nos lleva a magnificar las situaciones negativas que vivimos y a restar la importancia a las cosas positivas. ¿Cuál debería ser nuestra actitud para aprender a manejar estos sentimientos y que no nos causen una depresión o una nostalgia? Pero primero vamos a escuchar qué dice la gente. Y buenas. Adelante. Buenas. Buenas. Buenas, rumba. Sí, adelante. Ah, sí, precisamente le hablan de aquí, de la ciudad, con la observación que hizo la dama al momento. Adelante. Este tiempo de Navidad me ha hecho sentir como un tipo de melancolía que no la puedo explicar. Es como, no sé si es una depresión o qué. Pero esa melancolía que usted dice, ¿le ha ocurrido en otras épocas, en otras etapas de Navidad o es en esta en particular? En esta, en esta, en esta. ¿Qué edad tiene? En 64 años. ¿Usted ha tenido en algún momento idea suicida? No, nada por el estilo, nada por el estilo, absolutamente nada. Ok, escuche la respuesta. Adelante. Buenas, vamos a ver qué dice esta persona. Buen día, doctor Amaury. A todos en cabina. Gracias. Sí. El asunto de la ansiedad, por ejemplo, una persona que sufra de presión alta, ¿cuándo se recomienda, y a veces con medicamentos no se puede controlar, ¿cuándo se recomienda manejar la ansiedad para bajar la presión arterial? ¿Cómo afecta esto? Ya, muy bien. Mucho. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver qué dice la gente. Buenas, Cátedra Médica. Adelante. Sí, muy buenas. Feliz Navidad. Hola, adelante. Hola, hola. Feliz Navidad antes que nada y que este fin de año le traiga la alegría que tal vez durante el pasado cosechar y que sea por compartir en familia. Muchas gracias. Yo sí quiero decir que yo estoy particularmente triste. Mi madre desapareció el año pasado a esta época. es muy duro cuando también te das cuenta que alrededor de los hijos ya empiezan a salir del nido. Entonces, este año voy a pasar Navidad sin uno de mis hijos. y además de eso, siento como que todo está tan cargado, tan pesado, tan difícil de llevar. Que honestamente para mí son las vidas más tristes que yo recuerdo haber pasado. Ojalá que los demás no les sea igual. Sí. Muchas gracias por compartirnos su situación. Adelante. Sí. Con respecto a la pregunta relacionada de cómo disminuir los niveles de estrés, de cortisol, de angustia, yo diría que hay que hacer una pequeña evaluación que nos permita a nosotros hacernos una idea del perfil de personalidad que tiene esta persona que tiene hipertensión. ¿Hacia dónde nos lleva esta evaluación? En esa evaluación hay personas que son hipersinéticas, o sea, que son muy hiperactivas y que generalmente tienen una sustancia llamada cortisol muy elevada que da lugar a que la presión se mantenga elevada. Entonces, hay ejercicios de relajación, ejercicios de mejorar su capacidad de afrontamiento, de enfrentar situaciones cotidianas que le permiten que este paciente baje los niveles de angustia y de expectativas sobredimensionadas que tiene en torno a una situación. Son de las personas que se exigen demasiado y como tal, entonces, su organismo responde de manera inadecuada. Incluso se habla de una personalidad tipo A, tipo B o tipo C con respecto a enfrentar los problemas cotidianos. En otro orden, la segunda pregunta, la señora que decía que ya se siente sola debido a que tiene el nido vacío de que ya sus hijos se han independizado corresponde a ella replantear su vida, hacer una proyección para determinar qué será su vida en el presente y hacia el futuro en relación a la socialización con los demás. Es importante que este tipo de personas no dure mucho tiempo sola, que interactúe con los amigos, que tenga grupos comunes, que si practica alguna fe religiosa, pues eso también le contribuiría a mejorar la socialización y a atenuar ese impacto de quedarse sola en su casa. Y si pudiera buscar ayuda desde el punto de vista psicológico, sería lo ideal. Adelante, doctor César Zafari. Sí, correcto lo que dice el doctor. En el caso de la señora, sería interesante conocer la edad porque hay una cosa que se conoce como melancolía involutiva, que aunque no lo colocan ahora los manuales de diagnóstico, algunos seguimos utilizando. La tiene que ver con una pérdida importante, con la sola edad y con una determinada edad que va por encima de los 60 años. Y además, si hay algún diagnóstico importante, un diagnóstico catastrófico o un problema del corazón o algo así, todos esos elementos juntos tienden a una caída del ánimo muy, muy importante, que podría ser incluso considerada depresión mayor. Y ahí sí hace falta un sistema de apoyo. O sea, esa persona, sería interesante hasta conocer su familia porque la familia jugaría un rol vital, vital. Estamos hablando de vital y subrayamos la palabra vital para no agregar ninguna otra cosa, ningún adulcorante al caso de la señora. Le sugerimos a ella que levante un poquito el ánimo para buscar un sistema de apoyo en la familia. Importante, no puede quedar sola, como dijo el doctor. Sí, mira, lo que yo observo es ustedes están poniendo demasiado el peso en el herido, demasiado el peso en el enfermo. ¿Y por qué lo digo? Cuando Zapata habló de los factores, se refirió a factores endógenos y factores endógenos. Entonces, cuando hice la pregunta de la dopamina, era para ver si los factores endógenos de alguna u otra manera está comprobado científicamente que la alteran. Porque no es posible que una persona, que sus condiciones externas hayan variado por la razón de la pandemia. ha variado su relación en la empresa, donde trabajan, hayan mermados sus recursos, por lo tanto, haya disminuido el acceso a bienes de consumo, por el asunto de la situación económica, se haya deprimido bastante sus ingresos, y además que tiene un entorno en esas mismas condiciones, pueda por sí sola, por sí sola, si ya está afectada, poder recuperar su condición. Entonces, de alguna manera, en el tratamiento, ustedes lo han ubicado toda la responsabilidad en el individuo, tiene que ver la historia social de ella, para poderla orientar, en cómo poderla recomponer en esto, y así contribuir a que sus niveles de dopamina no estén a expensas únicas y exclusivamente de medicamentos. Es por ello que hago la pregunta y hago la observación. Nosotros no estamos subestimando la importancia de ninguno de los factores, nos estamos refiriendo que hay factores biológicos, psicológicos y sociales que inciden en la salud mental de los seres humanos. O sea, cada uno tiene una importancia vital. Hay personas que tienen sus necesidades básicas satisfechas, que tienen una familia funcional, que tienen bonanza económica, que tienen una seguridad y aún así se deprimen. E incluso, se hizo un estudio en Suecia, en Finlandia, en Noruega, se hizo un estudio donde personas que habían sido jubiladas y que tenían una seguridad social real, funcional, que les permitía tener incluso hasta vacaciones fuera del país, había una incidencia de suicidio y esa persona tenía en términos relativos su garantía de una seguridad social, de ocio, de garantía económica, de salud, entre otras cosas. Y aún así, incidía el aspecto del suicidio en ellos. Entonces, no podemos subestimar ninguna de las variables. Hay que ver el ser humano en el contexto biológico, psicológico y social que pudiera desencadenar, de acuerdo a su capacidad de afrontamiento, una crisis o no. Hay también una cuestión importante, que es la cuestión del vínculo. Las relaciones vinculares, el entorno cercano, las figuras que han sido vitales en la historia del sujeto, la formación de la personalidad, no se da sola. ¿Verdad? Los factores que conforman esa cosa compleja que llaman los psicólogos personalidad, está muy relacionada con la manera como yo me integré a un entorno seguro en una primera infancia y luego cómo puedo reproducir eso en un modelo de relación de pareja, por ejemplo. Esas figuras fundamentales en la historia tienen que ver mucho con la manera como yo respondo en términos afectivos al propio mundo, como yo me vinculo al mundo. Así como me vinculé de manera íntima con mi madre, por ejemplo, en una primera formación diádica y después con la familia, así mismo también respondo a las situaciones del mundo. Por lo tanto, hoy día se le da importancia también al problema de los vínculos. Y como dice el doctor, lo biopsicosocial, pero el problemita está en que todavía hoy no queremos ver al sujeto como un todo integral, sino que queremos verlo en función de nuestras especialidades. Entonces hay quien prefiere darle más importancia al factor biológico. Por ejemplo, el problema de la farmacoterapia por sí sola es asumirlo como una cuestión única, el factor biológico. E incluso determinante de lo otro, de lo mental, de lo cognitivo. Y otros dicen, bueno, al revés, muchos psicólogos, es lo cognitivo lo que determina todo. Entonces yo pienso que en los dos casos hay una mirada sesgada. Yo creo que hay que ver al sujeto como un todo integral e incluso esos componentes como correlacionales, no como causales, no una cosa que causa a la otra. Como decía, yo puedo tener una determinada sinapsis de lo que maneja el doctor Amaury, una determinada cantidad de neurotransmisores y todas esas cosas químicas del cerebro funcionando, y sin embargo hay una toma de decisión que todavía sigue siendo una frontera de misterio para los neurocientistas. ¿Por qué yo puedo inhibir determinadas respuestas aunque mis neurotransmisores estén activados? Yo creo que hay un correlato. Por eso en la medicina, en la psicología médica, aquí le llaman hospitalaria, una mala traducción realmente, en la psicología hospitalaria, se considera que hoy día no hay enfermedades psicosomáticas. Todo es psicosomático. Usted tiene un accidente y ese factor, ese trauma que usted recibió a nivel físico tiene un impacto a nivel psicológico. Y así al revés. Usted tiene un estado del ánimo caído y su sistema inmunológico se deprime también. Bien. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Un abrazo para ustedes, señores. ¿Cómo estás, Álvaro? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, aunque se está hablando de depresión, de noctavos, etcétera. Feliz Navidad para todos ustedes, para el público que lo escucha. Y un abrazo de solidaridad para la señora que llamó. Bueno, yo me voy a poner de ejemplo con esta pregunta que voy a hacer. Bueno, normalmente, cuando yo era niño, por ejemplo, la Navidad para mí representaba una época de esperanza, una época hermosa, de gozo, de alegría, de amor, fiesta por aquí, comida por aquí, de todo, estrenaba ropa, todo eso, toda alegría. Pero después que ya unos adultos, ya uno, esa misma época, esa misma alegría, esa misma merengue de Johnny Ventura, del fondo, que ella, que uno bailó muchísimo, ya yo no lo quiero bailar. Ya yo cuando lo escucho, me transporto, me traslado a aquella época y como que me da nostalgia. No depresión, porque, no sé, no sé la diferencia. Bueno, ya hablaron sobre la diferencia, pero sí me pone down. Me pone como que no era aquella alegría que yo necesitaba en ese entonces. Entonces, me pregunto la siguiente, siendo la misma época, navideña, el cambio de edad representa un cambio de ánimo también normal, que no es ninguna patología, pensando en que esos recuerdos de allá hoy me traen un estado de ánimo diferente. ¿Esto es patológico o eso es normal? Lo escucho en el aire, señores. Muy bien. Gracias, Albert. Adelante, buenas. Buen día. Adelante. Sí, se me pidió preguntar ahorita, ¿por qué en los países desarrollados, doctora Maury, a los que están ahí? La incidencia de suicidio es más alta en los países desarrollados. Si hay alguna situación científica comprobada. Muy interesante su pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Adelante, César. Bueno, lo primero que decía el señor, bueno, no podemos saber si es patológico o no, porque para eso hace falta una aplicación del ojo clínico, la lectura del historial, una anamnesis. Si yo no estoy en contacto con la persona, no puedo dar un diagnóstico. Pero además, si no voy a tener una intervención, tampoco debo dar un diagnóstico. Los diagnósticos se utilizan como una hipótesis de trabajo, no para etiquetar a nadie. Sin embargo, podría ser que él estuviese teniendo un ligero proceso de depresión, sobre todo la propia negación, porque es un mecanismo defensivo. Existe lo que se conoce como depresión enmascarada, que es que negamos estar deprimidos, pero los síntomas están presentes. E incluso llegamos a llevarlo al cuerpo, ese afán por negarlo. Y vamos más a la visita del médico de atención primaria que al psicólogo, porque no, que me duele, que el corazón, que no sé cuánto. Yo tengo un caso muy cercano donde el médico, bueno, ya había visitado muchos médicos, al final era un problema cardíaco, según esa persona, mujer. Y se le hizo todas las pruebas cardiológicas, no tenía ningún problema, al contrario, el corazón sano. Y el médico le había sugerido incluso el uso de psicofármacos y ella se negaba radicalmente a utilizarlo. Entonces hay que explorar, señor, hay que ir al psicólogo. Así como cuando uno tiene un problema de estómago, va al gastro, o como con la misma naturalidad con que usted va a cualquier otro especialista, debe ir al psicólogo o al psiquiatra para aclarar su estatus. Adelante, Kimberly. También algo que hay que tomar muy en cuenta, es que el ser humano está en continuo cambio, cambian las prioridades dependiendo de las etapas de la vida. Y él menciona algo muy interesante. Esas cosas que antes me causaban, ya no me causan. Hemos cambiado, estamos en otra etapa de la vida. Tiene que seguir causándome eso. No necesariamente las cosas pueden cambiar. Cada individuo es parte de un contexto. Entonces, si ya de repente ese merengue que antes y en la Navidad, ya me encantaba, pero ahora como que no. Ay, concha, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no me gusta? Pero puede ser que cambien las cosas, porque el ser humano va cambiando en un cambio constante. Es muy interesante que él dice, solamente me pasa ahora, en Navidad, y con cosas que antes me gustaban cuando era niño. Entonces, realmente también cabe valorar eso de que vas cambiando, es otra etapa, otras prioridades, otros intereses. Y realmente totalmente de acuerdo con el colega. Nunca debemos dar un diagnóstico sin valorar. En salud mental pasa mucho lo siguiente, cada persona debe tomarse individual, porque cada persona es distinta. Claro. En salud mental pasa mucho que nosotros contamos con lo que es la vulnerabilidad genética, la crianza y el medio ambiente. Entonces, es un poco más complejo. Sería muy malintencionado y poco ético nosotros decir, sí, está cruzando con esto o con aquello. Bueno, tenemos en línea al doctor Ramón Ravelo, quien es psiquiatra, una autoridad de la ciudad de Nueva York. Muy buenos días, Ramón Ravelo, querido amigo. Hola, buenos días, Mauri, ¿qué tal? Un placer. Bueno, para nosotros es un gusto enorme el estar conversando contigo. Gracias, igualmente. Bueno, mira, el tema del día de hoy de Cátedra Médica es justamente, estamos conversando sobre la depresión blanca o la nostalgia navideña. Y el doctor César Zapata, pues en el entroito del programa señalaba algo y era relacionado a el efecto, que durante la pandemia vimos que este encierro causó y hablaba un tanto ahí tangencialmente de la vitamina D. Me gustaría saber la opinión tuya, tú que haces medicina en una urbe tan grande como es Nueva York, cuál ha sido el impacto que has visto relacionado con justamente la vitamina D, los déficits de vitamina D y los estados de alteración de estado de ánimo y sobre todo el tema de la depresión. Perfecto. Bueno, lo primero que uno tiene que valorar es el tipo de déficit de vitamina D. Por ejemplo, hay un déficit que es prácticamente, en la actualidad, es, en la población norteamericana, es sumamente frecuente. de unos 50 millones de norteamericanos tienen ese déficit anualmente, más o menos, y son tratados con vitamina D, D2 y D3. Lo primero es que la vitamina más potente es la vitamina D3, el cólea de calciferón. Como ustedes saben, la vitamina D está ligada ya desde hace muchísimo tiempo a la reasunción del hueso, el fortalecimiento de los huesos, se usa con el calcio desde hace muchísimo tiempo. Pero, hace, se han hecho muchas investigaciones con relación a los síntomas psiquiátricos producidos por la vitamina D. Una de las causas frecuentes del déficit de vitamina D es la dieta, o yo diría la más frecuente, pero no es la única. Entonces, ¿qué pasa? Muchas personas con su hábito alimenticio, principalmente en países desarrollados como los de Estados Unidos, y en países del norte, donde el invierno es muy largo, y la exposición al sol es mínima. Entonces, desarrollan diferentes tipos de deficiencias. La vitamina D3, el nivel mínimo, pero que ya tú podrías decir que es una deficiencia, más ligera, una deficiencia ligera, es 30. Por debajo de 30, ya es una deficiencia real de vitamina D, hasta los 18, más o menos. Una deficiencia que no, tú sabes, produce ciertos síntomas, pero que muchísima gente, incluyendo, incluyendo, el dominicano, como preguntó un doctor en estos días, ¿por qué el dominicano tiene tanta deficiencia de vitamina D? Bueno, el sol de la República Dominicana es bien picante, y la gente trata de huirle al sol, usa los vidrios tintados, usa aire acondicionado, etcétera, etcétera. O sea, Ramón, tú quieres decir que, a pesar de nosotros vivir en un clima, donde el sol está permanentemente, nosotros no nos exponemos lo suficientemente, no recibimos la dosis que requerimos, es lo que tú estás diciendo. Bueno, hay una parte importante de la población que no se expone. Por ejemplo, una persona mayor de 50 años, debería, básicamente, ya, tomar, en países donde no hay, una, una cultura dietética, de pescado, como salmón, macarill, tuna, leche, que la gente no toma leche cuando, es mayor, yogur, etcétera, o huevos, pero, principalmente, ese tipo de pescado que mencioné, que son ricos en vitamina D3, debería, entonces, ponerse al sol, de 10 a 15 minutos, sin, sin protector solar, sin protector solar, tres veces a la semana, eso es lo recomendable, ¿verdad? Sí. La hablamos de la pandemia, tú me hiciste una pregunta de la pandemia, como tú comprenderás, la pandemia, eh, ha mantenido muchísima gente aislada, atemorizada, y que no sale a la calle, por mucho tiempo, en estos casos, cuando los déficits de vitamina D, aumentan, y se cronifican, por ejemplo, una persona mayor, de 50 años, va a tener síntomas, que se relacionan, con su salud mental, ¿cuáles son esos síntomas? Ramón Ravello, psiquiatra de la ciudad de Nueva York, ¿cuáles son esos síntomas? Mira, hay una de las cosas que produce, que es, comienza a perderse un poco la memoria, se produce confusión, y, y, relativamente, pérdida de memoria, la gente se preocupa, porque, porque, su nivel de concentración, y de memoria baja, aunque no se sienta deprimido, ¿verdad? luego, se produce, otros síntomas, como una persona puede estar deprimida, realmente, pero, aún más allá de eso, puedo decirte, y, no es, de libro, sino, por experiencia propia, que se producen, casos, de psicosis, por falta, una deficiencia, de vitamina D, ya, la vitamina D, está por debajo de 15, en personas mayores, incluso, puede producir hasta psicosis, sí, para que la gente no entienda, cuando hablamos de psicosis, es el, es lo que la gente le dice, fulano se puso loco, ya, hasta ahí podemos llegar, Ravelo, finalmente, de mi parte, de mi parte, finalmente, en la práctica, profesional, en estas épocas, en la ciudad de Nueva York, aumentan las consultas, por grados de depresión, realmente, vemos esa diferencia, en relación a los otros años, a las otras épocas del año, perdón, sí, no solamente aumentó, drásticamente, pero drásticamente, sino, además, además, el grado, los grados de depresión, que son, sabe que cualquier persona, puede tener, un periodo, que se deprime, levemente, etcétera, no, de moderados, a severos, con, trastornos, psíquicos, sí, psicóticos, muy, muy elevados, como, por ejemplo, la que te mencioné, alucinaciones, delirios, de persecución, trastornos, trastornos del sueño, pérdida de memoria, o sea, doctor, trastornos del sueño, pérdida de memoria, muchas veces, la gente, está buscando, otras causas, y, y me refiere, el paciente, por eso me preguntó, el doctor, en el todo, ya me refirí, un paciente, de 81 años, el paciente, tenía un déficit, de vitamina B12, perdón, de vitamina D, y, prácticamente, le produjo, esos síntomas, que te dije, ya, pero profundo, una depresión, pero también, acompañada, de delirios, y alucinaciones, bueno, sí, delirios, y alucinaciones, mirando cosas, oyendo cosas, o sea, doctor, ha aumentado, el diagnóstico, de depresión mayor, con rasgos psicóticos, sí, sí, los grados de depresión, han aumentado, en un porcentaje, extremo, vamos a decir, o sea, que si uno, mirara, desde el 2019, y lo compara, con el 2021, el, aumentaría, en un rasgo, más o menos, de un 50, 60%, que es elevadísimo, En el periodo, doctor, en el periodo del 2000, específicamente, 2000, 2001, que fue mi, mi pasantía, había una, gran correlación, entre depresión, y alcoholismo, en Nueva York, específicamente, todavía eso persiste, sí, 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 ese, hay una, hay una, una correlación, el alcohol, es un depresivo, en el sistema nervioso central, y las personas, que, 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 acostumbran, a, tomar alcohol, están deprimiendo su cerebro, constantemente, y si tienen condiciones, que pueden ser, sociales, ambientales, o genéticas, para ser una persona depresiva, pues, va a caer en una gran depresión, incluso, cuando usted ve, que los pacientes, hacen, lo que se llama, homicidio, suicidio, son pacientes, que han tenido, ese tipo de síntomas, más, el alcohol, es la droga más peligrosa, que existe, a la gente, yo le digo a todos los pacientes, míos, en esta época, que, tengan mucho cuidado, con el alcohol, tú decías, Ramón, que el alcohol, es la droga, más peligrosa, que existe, o yo escuché mal, la, la droga, más peligrosa, que existe, porque, por ejemplo, una persona deprimida, eh, amargada, como dicen, allá, pues, eh, tiende, o la, la cura, o la automedicación, es tomar, si no cuantos trajes, o hablar con los amigos, tomando, etcétera, y entonces, para esta época, es más frecuente, entonces, tiende a causar, más problemas sociales, y personales, en la persona, por ejemplo, en la, en los países nórdicos, una de las características, de la, de la, de los climas, como el invierno, es, no se coge sol, y, número dos, ahí existe, lo que se llama, lo que se llama, eh, desorden afectivo, eh, seasonal affective disorder, no sé cómo se diría, por la, por la estación, por el invierno. Estacional, desorden afectivo estacional. Estacional, exacto. Eso es real. Sí. ¿Qué les recomiendo yo a las personas? Bueno, incluir en su dieta, o en su suplemento, suplemento alimentario, vamos a decir, si tienen más de 50 años, yo les recomendaría a las personas, que tomaran suplemento de colecalciferol, que es vitamina D3, de unas 2.000 unidades al día, pero eso es si no está deficiente, porque hay una cosa, eh, que se ve allá, que allá no se, no, como que no existe la vitamina D3, de 50.000 unidades, que esa se toma una vez a la semana. Pero si no, defiendo así, una persona joven, debería tomar unos 400 a 1.000, unidades internacionales, de vitamina D3, y una persona mayor de 50 años, 2.000, por lo menos, diario. Y es ponerse al sol, como te expliqué. 15 minutos, 15 minutos, 3 veces por semana. 3 veces a la semana, sin protector solar. Así es. Gracias Ramón Ravelo, gracias por estar con nosotros, el doctor Ramón Ravelo, con práctica psiquiátrica, en la ciudad de Nueva York. Señor director, nos vamos a una pausa. Gracias.